Yeah, yeah, uh, un clásico, un clásico, yeah, Giro Bonetín, tú sabes, FLA Music, FLA Music, yeah, FLA Music, yeah, FLA Music, yeah, FLA Music, oh, yeah. Tengo una pieza mío por San Leopoldo, en Belén y también con la de Bahía. Me gusta como me lo mama la del Cerro, pero a ver, mi nena vive por Jesús María. La luna se me hace la dura por el boom, y cuando la llamo me cae en cejilla. El de Colón me mata con el morbo, pero eso aunque tenga novio me la tiro to' lo mía. No me habla y se hace la santa y eso me encanta, y yo me la vivía cuando quería estudiar la tranca. No me habla y se hace la santa y eso me encanta, y yo me la vivía cuando quería estudiar la tranca. Y tú sabes que soy la tranca y yo te mato como santa, siempre con el gorro claro si te muerdo desde Atlanta. Tan solo de jovete el culo, mami, el bicho se levanta. Y tiene gare niña buena, pero ancha la garganta. Y si tú pacto con el diablo, mami, eres demoníaca. Me tiene detectado, mami, como me la sabe. Triple X, tentación, ni tú eres una bebé. Y vamos a hacerle una bordo pa' que cuando no esté raya me la traga. No me habla y se hace la santa y eso me encanta, y yo me la vivía cuando quería estudiar la tranca. Estudiar la tranca. No me habla y se hace la santa y eso me encanta, y yo me la vivía cuando quería estudiar la tranca. Tengo un grano de marihuana que quiero fumar. Ataste las manos a la cama quiero fornicar. Tú sabes que cuando comienzo no quiero agarrar. Y si hacemos las seis nueces, te va a venir. No te dejes de empezar. Ya no te lo meto, seguro de solito. Vamos a dejarlo en secreto. Sé que te gusta cuando te cojo y te aprieto. Dime si quieres completo. Nada, súper enferma. Ven pa' mi casa, vamo' tirando el pujino completo. Estoy enfermo con la quimbeta, no paro sin gral. Siempre en la pista diciéndome no quieres parar. Un candelero desde chiquitico, desde feñe portándome mal. Al, al. Mi vida es súper random, nunca tengo planes. Las cosas fluyen solas, no las organizo. Y donde quiera caiga plata, yo ahí estoy, buscando una pila de fula, eso que es lo baratísimo. ¿Y quién es quién? ¿Sabe que conmigo se puso Gucci? Que las tallas son atarras. Seré en el Boloncola. Un, dos, tres. Y ay, ay, chiquitico estoy pa' dos. Y tú te pones como te va a mí. Vamos, te pones y le quedas conmigo porque tú rompes corabones. Y con diabla y se hace la santa y eso me encanta. Y conmela vivían cuando quería, estoy en la tranca. Con diabla y se hace la santa y eso me encanta. Y conmela vivían cuando quería, estoy en la tranca. Ay, en mí doy güeyito, huraquito la bromo, Mandy la bromo, el menor la bromo, a tu sangre le pusimos la tapa pomo. Y yo te di a ti, de la brisa a mí va a ponerle a ti. Te coge el azotiro, ponguele en tu agua, cabrón. Yo la nueva comandancia, oye, Kralin. Ya, esa es la santa y eso muestra. Menos agiana, viejo. Ya, ya, la elé, la elé. Soltos los viejos, casi soy yo. Jolie, tu sabes ya quién soy yo. Modelo, yeah. Tú sabes que voy a estaña. Mmm.